Como se esperaba, porque la ley así lo establece, tenemos un aumento para jubilados, no solamente jubilados y pensionados, sino también beneficiarias de asignaciones universales por hijos y asignaciones familiares. Son 18 millones de personas, se ha dicho por ahí 16, pero llegan a 18 millones de personas que están afectadas o beneficiadas por este aumento, según cómo se lo mire. Responde entonces a la ley de movilidad jubilatoria, la ley 27.609, que rige desde marzo del año pasado. Y en esta oportunidad el aumento, como bien están anunciando ustedes, se ha anunciado por Twitter el ministro de Economía y ahora ANSESDA tiene algunas publicaciones propias, en un 15,53%. Ese 15,53% obedece a la fórmula establecida por la ley, que está establecida mitad por los aumentos de sueldo y la otra mitad por aumentos tributarios. Fue muy criticada esta ley, pero también es cierto que esta fórmula es parecida a la que rigió del año 2009 a 2018, sin mayores novedades. O sea, los juicios que tuvimos en esa época no eran contra esa movilidad, así que esperamos que esta movilidad de esta ley, que ya el año pasado tuvo su primer año flamante, bueno, vamos por el segundo ya, para bien, a pesar de que está mirando tributación, que tributación no tiene que ver estrictamente con jubilaciones o con aportes. Este aumento estuvo postergado y no se terminaba de anunciar porque, como dije, la mitad de la fórmula está determinada por el aumento de sueldos, la otra mitad por tributación. Y esta mitad de los aumentos de sueldo, el gobierno tiene dos índices para mirar, dos índices laborales, que mira los aumentos de todo el país. Pero hay dos formas de medirlos, para decirlo más claro. Un índice es el INDEC y otro índice lo elabora la Secretaría de Seguridad Social. Y como faltaba el índice del INDEC, que podía llegar a ser mayor, y la fórmula ordena pagar el mayor, entonces estaban esperando ese aumento que terminó siendo mayor. Así que menos mal que esperaron. Hace tres días hablábamos de otra fórmula, de otro aumento. Hoy hablamos de este aumento gracias a que se esperó el aumento del INDEC. Con esto, entonces, la jubilación mínima, que hoy está en 37.500 pesos, sube a 43.352. Y en esto quiero ser clara porque se está diciendo, y nada más y nada menos que justamente por este Twitter del Ministro de Economía, que la mínima se eleva a 50.000. No, la mínima se eleva de 37.000, más 15%, se va a 43.352. Lo que pasa es que conjuntamente con el INDEC, se ha dedicado un refuerzo, un subsidio, un plus, para decirlo así. Este plus se va a pagar durante tres meses, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, tiene como cara de que se aumenta, pero en realidad en diciembre volvemos para atrás. Solamente se paga esto y no incorpora a la VER. Marcela, ¿sabés qué? Se nos mete un poquitito, porque me parece que interferir es el TUMIC, que tu mano es libre, pero es muy claro, quizás con el pelo, pero es muy claro lo que decís y es un buen detalle, porque hasta incluso yo incurrí en ese error, es verdad, eso me pasa por no sacar la cuenta, básicamente, porque no se va a 50, es cierto, esto tiene que ver con el bono, en definitiva, pero un bono es un bono, después se pierde y entonces la mínima, al menos hasta el próximo aumento, va a quedar en 43.352. Perfecto, es clarísimo. 43.000. Y a eso le suma 7.000 pesos. Ahí está el 50.000. Es un poco tramposo el tuit del ministro de Economía de ayer. El tema es que el sistema republicano que tenemos obliga a la publicidad de los actos de gobierno, pero últimamente está muy de moda gobernar y publicar por Twitter, por Facebook, y eso en realidad, en teoría, no te obliga como el boletín oficial y un decreto o una resolución. Entonces, hasta que salga la reglamentación, nos manejamos de esta manera, que es bastante informal, y uno puede equivocarse, uno puede explicar más o menos, y pasan estas cosas que después la gente no nos va a entender. De hecho, en diciembre vamos a tener el problema, no, en diciembre tampoco, porque en diciembre viene por fórmula, gracias a Dios tenemos esta ley, y entonces en diciembre viene el cuarto y último aumento del año, más el aguinaldo, entonces la gente va a volver a tener una recomposición calculada sobre una jubilación de 43.300, ya no de 50.000, sin refuerzo, pero va a tener un nuevo aumento y va a tener el aguinaldo. Entonces el problema lo vamos a tener en enero, como siempre los jubilados las novedades raras las tenemos en enero, cuando ya no se puede reclamar mucho, que digamos. Quizás haya un bolo más también, ¿no?, pensando en la fiesta, pero bueno, para eso habrá que esperar, no lo sabemos. Pero me parece muy buena esta aclaración, porque claro, en los anuncios que se han hecho, hablan de que la mínima pasa a 50.000 pesos y eso no es real, no es así, van a cobrar durante tres meses los que cobran la mínima a 50.000 pesos porque van a tener un bono extra de 7.000, pero después ese bono va a desaparecer, y reiteremos entonces, de lo que estaba a lo que queda, la jubilación mínima. Bien, la mínima estaba en 37.525 y pasa a 43.352. El bono es de 7.000 pesos, y ese bono tiene un tope, no lo cobra cualquiera, lo cobra el que tenga la mínima, y el que cobre, otra cosa que hay que aclarar, porque no está bien redactada, es el que cobra hasta dos mínimas, o sea, 75.000 pesos. Lo que hay que aclarar es dos cosas, ese bono de 7.000, para el que cobra hasta dos mínimas, baja, va bajando gradualmente, dice el Twitter, y dice también ANSES. No sabemos cómo va a ser la proporción, pero va bajando gradualmente, de 7.000 va a llegar a 4.000, perdón, a 4.000. Y entonces, quien cobra hoy 75.000 pesos, que son dos mínimas, se le van a sumar el 15%, con ese 15% llega a 86.000 pesos, y a esos 86 se le suman 4, no 7, 4.000 pesos, y llegará a 90. Y la segunda duda que tenemos, además de esa gradualidad que no se entiende mucho, pero la más grave es, ¿qué pasa con la persona que cobra un valor de jubilación, de una jubilación, que supera o que llega a los dos mínimos? Claro, claro. ¿Hay que tener dos jubilaciones, o jubilación y pensión, o puede ser una persona que cobre una sola jubilación, pero de menos de 75.000 pesos? ¿Va a tener derecho también al bono? Yo entiendo que sí, pero es verdad que falta, ¿no? Yo entiendo que es el monto total hasta esas dos jubilaciones, en el que cobre más de eso, porque también hay jubilados que cobran más de eso, de una sola jubilación, quedan totalmente fuera. Es la lectura que yo hago de un tuit, que es lo que vos decís. Es un tuit, es bastante informal, al menos por ahora, la comunicación. Sí, la reglamentación seguramente lo va a aclarar, pero estén atentos los que cobran una jubilación de hasta dos valores de una mínima, que sería hoy 75.000 pesos. Bueno, estén atentos porque todos entendemos que tienen derecho al refuerzo este también. Y, en todo caso, degradado, menos de 7.000, pero tienen derecho. Claro, claro. Y ese 15.53 sí es para todos. Sí, señor. Ese 15.53 es para todos y para siempre, digamos. Se incorpora al haber mensual. Y esto es importante porque los aumentos de jubilaciones y también de las asignaciones familiares son acumulativos. Entonces, si yo tengo este 15% incorporado a mi haber y en diciembre viene un 12%, ese 12% se calcula sobre este 15%. Parece obvio, pero es muy importante, porque eso es lo que no va a pasar con el refuerzo. El subsidio este no va a estar incluido. Entonces, el aumento que te venga en diciembre o en marzo del año que viene, no va a tomar en cuenta lo que estabas cobrando en noviembre. El total. O sea, si estabas cobrando refuerzo. Es muy desprolijo y es muy complicado para las liquidaciones, tanto las que hacemos para la justicia como la que hace la misma ANSES, que después tiene que incorporar ese subsidio dentro del haber. Esto pasó en marzo del 2020 y siguen repitiendo el error. ¿Por qué? Y porque pareciera que la fórmula no termina de equiparar a la inflación. Y si bien la inflación no está en la fórmula y la inflación no es parte de la determinación de los aumentos de las jubilaciones, estrictamente no corresponde. Lo cierto es que en el día a día lo que nos corre con los precios y con los gastos es la inflación. Entonces, el gobierno tiene que reconocer de alguna manera y lo hace a través de estos refuerzos, esos aumentos que no alcanzan. Claro, efectivamente. No está ahí en la fórmula, no aparece justamente el cambio en los precios que sufrimos constantemente. Y bueno, por eso el bono. Pero es un bono, insistimos en esto, se pierde. Entonces, después cuando te calculen el aumento en el mes de diciembre, no te lo van a calcular sobre 50.000, al que cobre la mínima, sino que lo van a calcular sobre los 43.000, o en todo caso la cuenta. Es una pena porque también, ¿sabes qué? Hay muchos jubilados que empiezan a sacar cuentas, voy a gastar en esto, voy a invertir en aquello, me meto en estas cuotas y después se llevan una sorpresa. Entonces, está buenísima esta aclaración que vos haces. Marcela, el tema de asignaciones los afecta exactamente igual, digamos, ¿no? Exacto, hay que sacar cuentas, no hemos llegado a sacarlas, pero sí, exacto, de lo que cobran, súmenle un 15,53% al bruto. O sea, no a lo que les queda en el bolsillo, sino al gordo, al que no tiene descuento, se le suma un 15,53% y sobre eso recién se aplican los descuentos que tengan. Excelente. Marcela, te agradecemos mucho el contacto, muy claro, y bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Gracias.